El primer invitado es Yaidor Vargas, Secretario General del Sindicato del Comercio de la Gastronomía y los Servicios. Bienvenido, gracias por estar por acá. Buenas tardes. Ya otros sindicatos han venido para darnos a conocer lo que estará ocurriendo el próximo 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Obrera, y sabemos que esto es un importantísimo sindicato en la provincia, y quisiéramos conocer cómo lo han organizado. Sí, buenas tardes a usted, a los amigos televidentes. El Sindicato del Comercio, en la primera hora que se dio a conocer en la lectura de la convocatoria del 1 de mayo, por nuestro Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba, el compañero Ulises Gilarte de Nacimiento, nos enmarcamos en una serie de actividades donde el sector del comercio está a la vanguardia. En donaciones de sangre, tenemos encuentros deportivos, y sobre todo en el servicio al pueblo. Lo más importante. Es más enmarcado en el servicio al pueblo, que es el ser de nosotros como comerciantes. Y entonces, en continuidad del plan de actividades, tenemos que decirle que del 23 y 24, estaremos desarrollando un encuentro deportivo en el bolito, con las empresas del sector. También tenemos el recibimiento de las brigadas de las BTJ, que tuvieron el segundo coloquio nacional de técnicas comerciales, que estuvo desarrollándose en Ciego de Ávila. Y tenemos tres premiados ahí, entonces estaremos el día 26 recibiéndolo y dándoles sus respectivos reconocimientos. También tenemos este centro a declarar el 1 de mayo. Sí. Que lo estaremos desarrollando en la próxima semana. ¿No hay ningún colectivo de bancos de nacionales en este año? No, en este año el sindicato de comercio no tiene ningún colectivo de bancos de nacionales. Esperamos entonces que el próximo 2025 así sea. Esperemos. Correcto. Entonces vamos a hablar un poco del desfile. ¿Cómo tienen organizados los bloques, toda vez que hay muchas empresas vinculadas acá, a este sector en Granma? Sí, a ver, nosotros hemos diseñado el desfile, abrir con el grupo empresarial y sus empresas, y entonces seguirían las empresas mayoristas, sea de alimento y universal, y cerraríamos con los trabajadores no estatales y los jóvenes del sector. Qué bien. Ahora, ¿cuál sería entonces el mensaje final, el compromiso de los trabajadores del sindicato para el pueblo? Hoy el compromiso de los trabajadores del sector es de más de 12.000 trabajadores llenar plazas y avenidas con sus familiares. En ser un bloque unido y a decir sí por Cuba y por Cuba juntos creamos. Bueno, muchísimas gracias, Joder, por la información. Esperamos entonces verlos desfilando el próximo 1 de mayo por la Plaza de la Patria, aquí cerquita de nuestro telecentro en Bayamón.